¡Qué macho más bueno! ¿Cómo se las monta todas sin cansarse el jodido? ¿Pero es que no diráis por dónde vais? ¿Está usted segura que lo que vamos a hacer está bien? Pues yo venía mayormente por el tema de desheredar a mis sobrinas. Porque yo se lo quiero dejar todo a otra persona. ¡Ay, qué mujer más buena y más trabajadora! Es que Purita es una santa. ¿Se puede saber qué es eso de que usted esté preparando los papeles para casarse? ¡Tía, que a usted se le está yendo a la cabeza! ¿Quién le iba a decir que le iba a crecer la familia, eh? Pero un matrimonio entre mujeres. Es un matrimonio móvil. Hacer no hacemos nada malo. Porque yo la quiero a ella como una hija. Y ella me quiere a mí como una madre. Purita, hija. Tiene que perderle el miedo a la guadaña. Estoy muy orgullosa de que usted haya querido hacerme eso, familia. ¿Va a llorar otra vez? Todo se arregla llorando. No, pero se queda una muy a gusto. Una rebelde, tía. Eso es lo que es usted. Una rebelde. Como estén diciendo algo que no deban, entro en directo por teléfono y las pongo a caer un burro. Se va a enterar la audiencia de toda España. Si te ven. No. 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 Gracias por ver el video.